Soy Paul Mantilla, subgerente de ventas de lotes comerciales. Ciudad Celeste, Villa Club, La Joya y Villa del Rey, conforman el polo de desarrollo urbanístico más dinámico y armónico del Ecuador, donde actualmente habitan más de 97.000 personas. Su planificación urbana integra no solo los macrolotes de urbanizaciones, sino también lugares que tienen espacios para comercios, restaurantes, iglesias, unidades educativas, lugares de esparcimiento y diversión. Por eso, más que proyectos inmobiliarios, somos ciudades para vivir. Con la experiencia que nos otorgan más de 43 años en el desarrollo de los más ambiciosos y completos proyectos de desarrollo residenciales del Ecuador, hemos creado para ti y tu familia una propuesta única para que inicies una vida llena de oportunidades, seguridad y bienestar. Ningún detalle ha sido descuidado para ofrecerte una propuesta de excelente calidad y bajo costo. Actualmente, en los cuatro proyectos del grupo, tenemos en venta terrenos comerciales con las siguientes características. Contamos con macrolotes y plazas comerciales, áreas desde 400 y hasta 10.000 m2, crédito directo o crédito hipotecario y plazo de entrega inmediato y hasta 36 meses. Con todo este portafolio, lo asesoraremos de la mejor manera para que realice la mejor inversión para su negocio. Cuando nos conozcas realmente, sentirás que encontraste un lugar listo para invertir en tu futuro. Con todo este portafolio, lo asesoraremos de la mejor manera. Con todo este portafolio, lo asesoraremos de la mejor manera.